y y coméntanos un poco sobre el trabajo que vienen realizando ustedes aquí en el departamento de la manera y con respecto para poder decir los casos de dengue mira nosotros desde la fecha que asumió el cargo del 10 de febrero de este año hemos hecho un despliegue de brigadas de trabajo de campo tanto control al barrio para la comunicación cuando se une la emergencia sanitaria declarándose en emergencia por brote de dengue se ha hecho pues el despliegue más ya con un trabajo más efectivo tanto el personal de sendos de salud más nuestras brigadas en el trabajo que estamos haciendo se ha hecho se está trabajando por corredores el trabajo se está haciendo por corredores lambayique todos los sectores lambayique por ejemplo que se hizo el trabajo el mes de febrero hemos entrado también al corredor de pesaña cayatí todos esos corredores que estamos haciendo y también el corredor ferreñafe y en ferreñafe visitamos por los nuevos mismos ferreñafe nos han enviado estos señores que ustedes han visitado donde han podido ustedes organizar donde hay más presencia de sendos de corredores de dengue mira según la evaluación que se tiene actualmente ahorita los casos más concentrados estamos acá en la metrópole de Chiclayo como podemos ver ahí está el mapa de Chiclayo que ya se está trabajando ahorita con nuestras brigadas y también el personal del centro de salud de las jurisdicciones de Chiclayo se está haciendo un barrido al 100% de lo que es control al barrio porque es la actividad principal de erradicar el dengue porque ahí se elimina el criadero que está dentro del domicilio entonces las brigadas están casa por casa en la visita en el despliegue ya se hizo el casco urbano de Chiclayo el control al barrio y ahora ya hemos pasado a la jurisdicción del centro de salud de los parias donde se encuentran ahorita trabajando las brigadas casa por casa realizando ese trabajo de eliminación de criaderos colocando las visitas a los recipientes con depósitos de agua y todo ello y dando una educación en el tema a las viviendas y a las familias bueno, también en este tema como este político conocimiento el golpe de calor aún continúa y cuántas piscinas ustedes han podido detectar cuántas han sido visitadas y de estas que usted ha visitado cuáles son aptas para que las personas puedan bañarse en el caso de las piscinas que se ha hecho el trabajo de evaluaciones se viene haciendo en el mes de enero se ha hecho unas visitas conjuntamente con Fiscalía de Prevención del Delito la unidad de saneamiento básico ha hecho el trabajo de la vigilancia y piscinas que no están aptas se les está enviando un documento para sus subsanar esas observaciones y también están informándose a la municipalidad de la jurisdicción del camino que pertenece a la Piscina ¿Cuántas piscinas no están aptas y cuántas están altas? Mira, en las piscinas que están aptas tenemos por ejemplo el Colegio Pardo, el Colegio Reina, el Yoke hay varias piscinas que sí cumplen con todos los requisitos del Colegio de Ingenieros entonces, y las que no están aptas se les, como les vuelvo a repetir, se les ha comunicado para que subsanen inmediatamente esas observaciones ¿Y con respecto al litoral americano, cuantas playas son saludables? Siempre en el corredor cuando se evalúan las playas hay varios factores hay tres indicadores para la evaluación de una playa se considera la limpieza de la playa, si tiene presencia de servicios higiénicos y el tema microbiológico de la playa mayormente se encuentra el tema es que la playa no sale no saludable a veces por el tema de que no cuenta con servicios higiénicos aperturados, se encuentran cerrados si no cumple esos tres indicadores que te mencioné, entonces la playa sale muy saludable pero eso ya es manejable por un municipio, porque depende de la autoridad local que aperture su servicio higiénico y haga la limpieza en la playa pero el tema microbiológico nosotros sí hacemos el trabajo en la evaluación ¿Y cuáles han sido esas playas? Mayormente las playas que salen saludables es Ciudad Eten, Puerto Eten porque es una playa donde no hay contaminación por drenes la que a veces sale contaminación es Pimentel por el tema que tenemos desembocadura de los drenes allí y eso genera la contaminación de esa playa pero Ciudad Eten, Puerto Eten es la playa que no sale prácticamente con contaminación del agua biológicamente En el departamento de Lamelleque, en las tres provincias tanto Lamelleque, Chutulayo y Lamelleque no en los distritos ¿Cuáles de estos distritos han podido explicar que hay contaminación ambiental? Mira, si hablamos de contaminación ambiental es amplio, vemos una contaminación por diferentes factores si hablamos de residuos sólidos, tenemos contaminación por residuos sólidos hablamos de todo el departamento, no se da un buen manejo de residuos sólidos ¿En lo que puede ser en los distritos de Chutulayo, mejor dicho? Claro, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, sabes que es insuficiente se está mejorando, se ve que se está haciendo nosotros por parte de la División de Salud Ambiental hemos hecho verificaciones, puntos críticos donde hay residuos sólidos se ha hecho informes, se ha comunicado a los municipios para subsanar esos temas y eliminar esos puntos críticos pero sí veo que el municipio ya está tomando acción y sí se está haciendo entonces también se está haciendo el trabajo del municipio de la misma provincia de Chutulayo se les ha hecho ese informe, se les ha hecho llegar a cada municipalidad para que actúe en ese tema del manejo de residuos adecuadamente ¿Van a regresar a ustedes? Sí, el día viernes se va a realizar un cumigatón tenemos la visita de un ministro nacional que también va a visitar la región por la problemática también del dengue que tenemos el día viernes se va a realizar en un cuadrante que se está en la organización Santa Victoria se va a realizar un trabajo con apoyo del ejército el ejército también nos va a dar el personal para el trabajo de funigación se va a hacer con 92 funigadores, 92 anotadores tenemos 18 jefes de brigada, supervisores de campo que se hace un despliegue que se va a tener el día viernes después que ya se ha realizado en la jurisdicción de Chiclayo el trabajo de control arbario y ahora ya vamos a hacer una intervención de funigación en el cuadrante donde están los casos positivos identificados en esas jurisdicciones En general, en este trabajo de funigatón que se va a hacer ¿ustedes han capacitado debidamente a los funigadores? Definitivamente, el personal que nos va a acompañar el ejército que es un aliado estratégico que lo tenemos, se capacitó desde el mes de febrero que nos ha apoyado ya ese personal ya está experto en el trabajo de funigación porque ya se ha hecho todo el corredor Lambayeque y ahora también ya estamos entrando a la metrópole de Chiclayo porque aquí tenemos ya un revolución de casos positivos es en la metrópole de Chiclayo la Victoria y Jotelero ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a la población que cuando van a los funigadores les cierran las puertas muchas veces? El mensaje que yo pediría a la población es que ellos también tienen que intervenir ¿Por qué? Aperturando sus viviendas El Ministerio de Salud Herencia de Salud Gobierno Regional hace todo el esfuerzo para el despliegue de las brigadas que lleguen casa por casa visitarlas y cuidar la salud de ellos mismos pero ellos también tienen una responsabilidad de cumplir, aperturar sus viviendas eliminar los criaderos en este caso, por ejemplo, la organización de Santa Victoria, Villarreal y todas las organizaciones que se han hecho la visita en el barrio casa por casa se les está encontrando que la mayoría de los criaderos son los floreros entonces, esos floreros con agua hay que eliminarlos y utilizarles para las plantas arena húmeda y eso ya es responsabilidad de la vivienda de la población en sí la población tiene una responsabilidad del 50% también de ellos de cumplir toda la la información que nos dan nosotros como salud las recomendaciones a cumplir de eliminar esos criaderos pero que hacen, es caso mismo según que son personas renuentes que no dicen, si lo hago, pero al momento no hacen ese trabajo es decir, la ciudadanía tiene también responsabilidad acá, de eliminar esos criaderos dentro del domicilio, ¿por qué? porque el zancudo de la ESA vive dentro del domicilio y se alimenta de la sangre del ser humano, por eso es que está dentro, no está en los parques entonces, yo pido a la población que aperture la vivienda, dejen el ingreso a la brigada, tanto para controlar la radio y funeración, eliminar estos criaderos y así, bajar la curva de los que estamos en casos positivos acá en esta región ¿Cuántos casos hay en la región? Nosotros tenemos actualmente 4.220 casos positivos probables 1.575 en total sumarían 5.795 pero casos positivos confirmados son 4.220 casos Entonces, el mensaje es claro, que la población deje que los obligadores ingresen a su ciudad Eso, lo que pido como luego a repetir es que la población permite el ingreso de las brigadas las brigadas llegan con su identificación llegan, por ejemplo, los funeradores están llegando con su EPP completo su overhaul, su mascarilla y su identificación que apertura la vivienda el anotador y el inspector de viviendas llega también identificado entonces, permitan por favor haber el ingreso a sus viviendas y que ayuden pues a dar tratamiento a esos depósitos de agua donde cuenta la familia para que podamos así eliminar este vector del dengue Gracias